Vita Hranatyuk huyó a Alemania escapando de la guerra en Ucrania. Ahora su principal preocupación es mantener con vida a su hijo David de 10 meses. Necesita un equipo de respiración para evitar que sus pulmones colapsen. David padece atrofia muscular espinal, una rara enfermedad degenerativa que provoca la pérdida gradual de funciones. Sin tratamiento, los bebés con esta enfermedad suelen morir a los dos años. No puedo dormir por la noche, ni siquiera cuando David está dormido. No paro de mirar cómo está. Le pido a Dios que no deje de respirar. A veces parece que no respira. Es una enfermedad genética en la que puedes perder a tu hijo en cualquier momento. Vita salió de Ucrania con David y su hijo mayor Artyom de 7 años en cuanto se produjeron los primeros ataques. Cuando vi el miedo en los ojos de Artyom, supe que era la hora de huir. Durante su tiempo en Ucrania, Vita pudo recaudar 11.000 euros al mes para el tratamiento de David a través de un crowdfunding. Aquí en Alemania, voluntarios como Yulija y Sandrina le ayudan a conseguir los medicamentos. El seguro médico alemán cubre lo que se necesita por el momento. A largo plazo, David necesitará una terapia genética que costará 2 millones de euros. No está claro si el seguro cubrirá el total del costo. Confío en conseguir un tratamiento para David. Sé que vivirá. No sé si podrá sentarse o caminar, pero vivirá. Tras haber huido con sus hijos y hacer frente a la enfermedad de David, Vita no puede estar segura de que vaya a volver a Ucrania. Pero se muestra resuelta. En primer lugar, soy madre de dos hijos. No puedo ser débil. Tengo que ser fuerte.